Sí, sí, dale, vale Espera, la canción que viene se llama Cáscaras Cáscaras Cuelgan de tu mente hoy Al pensar Descubrir Que lo que está por venir Es claridad Cáscaras Cáscaras Son las que cayeron De tanto temblar Siempre una perre A la distancia Que hoy me encuentro Tan cerca Tan lejos Es normal Es normal Es tuve Y el sol Que hay tan sobre tu vida Cáscaras 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 Cuelgan de tu cuerpo Al sangrar, descascarás, descascarás Son las que cayeron de tanto temblar Siento una perder a la distancia Que hoy me encuentro tan cerca y tan lejos Es normal, estuve tieso respirando tanta humedad Siento una perder a la distancia Que cayeron de tanto temblar Siento una perder a la distancia Que hoy me encuentro con tanta nostalgia Tanta nostalgia, tanta nostalgia Tanta nostalgia, tanta nostalgia Es normal, es normal Sobra el humor Si no existe, palpitar